En otros temas, el gobernador Miguel Márquez Márquez no le concedió mucha importancia a la postura asumida por tres académicas expertas en el tema de violencia de género, quienes en un reportaje de Zona Franca pusieron en evidencia que la petición de alerta de violencia de género para Guanajuato no se declaró, no porque se hayan cumplido estrictamente las recomendaciones, sino porque hubo acuerdos políticos. Cintia Galicia Mendoza, Rosalba Vázquez Valenzuela y Jessica Ivette Cienfuegos Martínez, las tres académicas que formaron parte del grupo de trabajo responsable de atender esta solicitud de alerta de violencia de género para Guanajuato por los feminicidios registrados entre 2013 y 2014, expusieron que la administración de Márquez le apostó a negociaciones políticas y no a la atención para solucionar el problema que se vive en la entidad en esa materia. El grupo de trabajo donde participaron estas académicas fue el responsable de revisar el informe que entregó el gobierno de Guanajuato en torno a las 13 recomendaciones que le planteó CONAVIM, la Comisión Nacional, para evitar la violencia contra las mujeres, las cuales deberían ser cumplidas en su totalidad para evitar que se activara este mecanismo. Después de que el grupo de trabajo revisó las acciones emprendidas por el gobierno estatal, se negó la declaratoria de alerta de violencia de género, aunque con el voto en contra de estas tres especialistas. Los votos para no activar el mecanismo en Guanajuato vinieron de representantes de otras entidades que sólo levantaban la mano para votar sin la debida fundamentación y motivación, expusieron las académicas, es decir, negociaciones políticas con otros estados, con otros gobernadores. Sobre esto se le preguntó al gobernador, esto respondió. Pero el voto de las demás instituciones fue a favor por una negociación política. Ahora sin comentarios, se me hacen unas apreciaciones que no corresponden a la realidad y la respeto. Punto.